saludo amigos de agricultura global hoy vamos a presentar el proceso de recolección de pitahaya de esta finca y vamos al final a probar a ver el dulzor el sabor de la pitahaya quédate con nosotros para que pueda también saborear con nosotros una hermosa y deliciosa pitahaya aquí estamos en producción producción de pitahaya podemos ver cómo están de hermosa esta pitahaya bien parida y la fruta madura amigos de agricultura global estamos aquí en una plantación de pitahaya miren miren lo hermosa que están cuántas frutas tienen en esta plantación una plantación de dos años es decir la segunda vez de producción aquí vamos a observar si realmente son dulces y están buenas estas frutas esta es una variedad roja por fuera y blanca por dentro miren el tamaño una fruta que debe tener un promedio de 18 a 21 vamos a probar a ver ыми en sidelizaje fueron rojo por fuera y blanca por fuera de la venta miren Amigo mire, mire que delicia, que delicia, no por esto hay que probarlo, hay que probarlo, no, no, no puedo creer, wow está sabroso, está dulce, dulce, excelente punición, wow, miren que grande, que hermoso, hay personas que no le gustan las pitajayas, que no son dulces, esta pitajaya es muy sabrosa, muy rica, hay un detalle que queremos resaltar, que a veces personas compran una pitajaya en Estados Unidos, en Europa, que es de exportación, entonces cuando es de exportación, la pitajaya no se exporta totalmente madura, sino tres cuartos, entonces se madura en el camino y en aquel, y por eso no tiene este dulzor, esta sabrosura que tiene una pitajaya como esta, y esa es la diferencia, pero wow, esto es, rico, la verdad que está delicioso, muy bueno, las frutas rojas, las rojas por dentro y por fuera, tienen la particularidad de que son redondas, en esta variedad, miren que hermosa y que grande son, a los 30 días de que la flor abre, está en este estado, la fruta de cosecho, que la flor abre, está en este estado, amigos, aquí estamos, en el proceso de desinfección, de la pitajaya, estamos limpiando la parte de la cabeza, a veces entran hormigas, o queda parte de la flor, entonces es importante quitársela, para darle buena lucidez, y que se vean bonita en el mercado, y salgan rápido, estamos en este proceso, miren la hermosura, miren una pitajaya, tiene que tener un promedio de 17, de estos, luego le vamos a pesar una, para ver si realmente, cuanto es el peso, estamos trabajando con la roja ahora, vamos también a destapar una roja, a ver que dulce son, o si es morada, o que existen, como estaban ustedes, morada y roja, que tu crees, que serás roja o morada, quédate con nosotros para que lo sepan, sigamos en el proceso, y limpiarlas, porque la masa no son las mujeres, que deben estar bonitas, también las tú, vamos ahora a observar, de que color son hechas, sabemos que, es variedad roja, pero vamos a determinar si ella mente es roja, o es morada, vamos a observar, aquí podemos notar, que esta es, roja, vamos a probarla, vamos a probarla, vamos a ver que realmente, si esta bueno, porque probamos la blanca, y estaba muy delicioso, muy buena, muy buena están, excelente, a ustedes cual le gusta mas, la roja, o la blanca, a mi realmente, para ser honesto, vamos a probar cual esta mas buena, si la roja, o la blanca, no se a ustedes, pero, a mi me encanta mas, la roja, siento que son mas dulces, muy buena, déjamelo comentar, cual tu prefieres, la blanca, o la roja, yo particularmente, prefiero, la roja, me encanta, me encanta la roja, aquí tenemos dos frutas, una roja, y una blanca, vamos a pesarla, cual te crees que es esta mas, la roja, o la blanca, tenemos que resaltar que cogemos un ejemplar de cada una, es decir, las mas grandes, no las mas grandes, sino de las mas grandes que hay en la cocina, pero también, como todas las mas grandes que hay en la cocina, lo vamos a pasar, no te piensas que es esta mas, la roja, o la blanca, la roja, los pesaron 1.25 libras, 1.25 libras, 1.25 libras, casi, casi igual, pero, la roja pesó un poquito mas, Amigos de Agricultura Global, si te ha gustado este video, por favor compártelo, dale me gusta, y si necesitas cualquier información adicional, por favor nos lo puedes dejar en los comentarios, que con gusto te lo vamos a responder. ¡Gracias!